Así es, Alejandra, por el clima y bueno, pues ya inició formalmente, ¿verdad?, la temporada de lluvia y algunos ya hasta denuncias están haciendo, por ejemplo, el caso de lo que pasó ayer en el hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula. Y en fin, otro que está nuevamente en polémica es Salvador Narrala, dice que no quiere nada que ver con Mel Zelaya, primero por sus alianzas con Venezuela y segundo por temas de narcotráfico. Veámoslo en Así Amanece Honduras. Comenzamos este martes y ante las alianzas entre Xiomara Castro y Yanni Rosenthal, Salvador Narrala ha dejado clara su posición. Los amigos de Mel Zelaya son los venezolanos y Venezuela se ha convertido en una bodega de narcotráfico, entonces yo no puedo reunirme con narcotraficantes, lavadores de activos y con personas que no tienen ni principios éticos ni morales, señaló Salvador Narrala en una entrevista para una radio local. En el mismo tema, el candidato a la alcaldía del Distrito Central, Eduardo Martel, rechazó que Yanni Rosenthal pacte una alianza política con Libre a nivel de alcaldías. Nadie puede negociar sobre mi candidatura, tengo claro que hay que construir una alianza municipal, eso sí, lo indicó Martel. Y tal y como lo habían anticipado, los conductores de transporte interurbano mantienen un paro de labores este martes. En la salida de Teucigalpa, que conduce a la zona sur del país, exactamente a la altura de Germania, también está tomado el anillo periférico a la altura de la colonia Arturo Quesada de Comayagüela. Conductores del transporte colocaron sus unidades en ambos carriles, por lo que se encuentra interrumpido el paso, y de igual manera en algunas partes de la CA5, que conduce al norte del país. Y Honduras ha inoculado en este momento, o hasta este momento, con la dosis únicamente a 2.600 personas, según un reporte. En tanto, otras, 48.000, han recibido apenas la primera vacuna. Ambos procesos se realizaron gracias a la donación de un lote de Israel de 5.000 y otro mediante el mecanismo COVAX. En tanto, un pequeño lote de vacunas Sputnik V, las 6.000 que llegaron el fin de semana anterior. Por cierto, se está a la espera y que estas, pues, se discute si han sido compradas o no por el gobierno hondureño. Ya llegaron al país, pero todavía no se tienen detalles. ¿Cuándo serán aplicadas? Se espera que se confirme a partir del próximo jueves. Además, en otros temas, el narcotráfico está muy cerca del poder político en Honduras. Así lo señaló este lunes el ex vocero de la fenecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Masi, Juan Jiménez Mayor. El jurista peruano concedió una entrevista a un medio local para dialogar sobre este caso de corrupción particularmente relacionado a narcotráfico y indica claramente, Honduras peligra, narcotráfico insertado en la política y las actuaciones del Ministerio Público. Es textualmente la declaración en la que se reza lo siguiente, el narcotráfico está muy cerca del poder en Honduras, demasiado cerca, está en el cuello. Es muy grave para un país, lo aseveró Jiménez Mayor. Gracias.